Música Muy buenas compañeros y bienvenidos a Tutoriales Eitorio, como no podía ser de otra manera Mirad que nuevo fondo de pantalla que me he puesto aquí, eh, para los tutoriales Hombre, no me digáis que no es bien beautiful, eh Está chulo la verdad, sí, sí, era cosa de cambiar eso de los tutoriales aquí de escritorio Con siempre el mismo fondo de pantalla, no podía ser, yo creo que este es más chulo Estamos de nuevo en Sony Vegas, pero hoy vamos a ver algo más, más que surge la duda ¿Cómo puedo meter de repente un fotograma estático? Es decir, estoy... bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, lo vamos a ver con un ejemplo de un último vídeo mío Y que en ese preciso instante lo hago, como he guardado el proyecto, vamos a poder ver como lo hice Pero lo vamos a volver a hacer durante este tutorial Para que vosotros, si queréis, lo vayáis siguiendo sobre la marcha Cojáis, abráis Sony Vegas y lo vayáis haciendo poquito a poquito conmigo Vais a ver como es muy fácil Yo, por ejemplo, tengo un vídeo y de repente un fotograma lo quiero parar Por la cuestión que sea, porque quiero hacer un aviso, una llamada a la acción Me he equivocado en algo y me quiero, pues yo que sé, poner en color rojo Y que salte una alarma, como es el caso de uno de mis últimos vídeos Bueno, pues vamos a por ello Tenemos ya Sony Vegas, ¿vale? Tenemos ya Sony Vegas Y debería de tener aquí En el otro... vale, ya está Ya tengo la carpeta con archivos El caso en el que hice esto fue el vídeo de APK Extractor ¿Vale? APK Extractor Bueno, pues abrimos lo que es el proyecto Pero lo que es de momento os voy a ir mostrando Que es lo que haríamos Voy a coger uno de vídeo Uno de vídeo, ¿vale? Y me lo voy a pasar aquí Me lo voy a pasar aquí, ¿vale? Como siempre le decimos que sí, que sí que queremos esto Y nos vamos a quedar con este fragmento de vídeo ¿Vale? Este fragmento de aquí a aquí Vamos a eliminar esto, que de momento no lo vamos a necesitar Y vamos a ver cómo cogeríamos un... Vale Empezamos a hablar, bla, 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 bla Mirad Como podéis ver, se escucha muy poquito O prácticamente nada Debido a que este audio es el de la videocámara Yo con este audio no grabo, ya lo sabéis Yo llevo, mirad Por ahí asoma mi micrófono de solapa Como ahora mismo, que llevo puesto un micro de solapa Pero bueno, si queremos aumentar un poquito el sonido Le damos a normalizar y nos lo sube Nada más y nada menos que 17,2 decibelios Que ya es suficiente para que se escuche De todos modos, me he reservado un último vídeo Para lo que es edición de audio en Sony Vegas Todo esto lo veremos, lo de normalizar y lo de efectos de onda Y todo lo iremos viendo con la ecualización y la compresión de audio No os preocupéis por esto Por ejemplo, yo lo quiero dejar aquí Vale Pues mirad, es tan fácil como aquí que estoy seleccionado ya Y digo, ah, esta imagen la quiero parar aquí Me vengo aquí Guardar instantánea en archivo Vale La puedo guardar hasta en el escritorio mismo La puedo guardar hasta en el escritorio Bueno, y aquí llega la cuestión principial Uy, principial, digo Principal JPG o PNG Bueno, PNG es muy bonito Para un logo Un gráfico Todo lo que tú vayas a subir a una página web Queda de puta madre con PNG Ojo Esta imagen Precisamente no es un logo Aquí hay muchos tonos de color Debe de haber miles de millones Hombre, tanto no Pero unos cuantos Y si no recuerdo mal PNG te limita a 280 y pico Con lo cual JPG JPG aunque lleve compresión Pero bueno Igual Con PNG Se nota Se nota peor La instantánea O sea, sé que la podemos guardar aquí A mí siempre me gusta guardarlo Por ejemplo Nos pillamos el disco duro Dedicado a YouTube APK Extractor Data Y en vídeo lo guardaría yo ¿Veis? Aquí yo ya tengo una instantánea Bueno, pues vamos a guardar La segunda instantánea ¿Vale? Le vamos a dar aquí Imagen 2 Es mejor que os la guardéis En un buen sitio Para poder ahora Traerosla aquí Y mirad La colocáis ahí Lógicamente Si no queréis perder La otra parte del vídeo Bueno, pues cortáis aquí Y mirad Tacatacata Ahí lo tenéis Esto lo dejamos Por ejemplo A poquitos segundos Ahora mismo no sé cuánto He recortado 3,27 fotogramas Os habéis dado cuenta ¿No? Cómo ha cambiado la cosa Eso es una instantánea Eso es una instantánea Muy bien Bueno, vamos a ver El ejemplo ¿No? Vamos a ver El ejemplo El ejemplo que yo hice A ver Cuando utilizas varios monitores Se te descoloca esto Pero nos viene bien Para que recordéis Cuáles eran las teclas Para ponerlo todo Por defecto Alt D Y otra vez D Mirad Vamos a volver a hacerlo Alt D D Y se nos pone por defecto Da igual que tú hayas cerrado esto Que hayas cerrado esto Que hayas cerrado esto 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 Y esto Y también esto Te hayas quedado aquí Con la línea de tiempo Da igual Alt D D Y todo como nuevo Muy bien Claro ¿Qué nos sugiere? Hablaremos en otro vídeo Sobre la personalización De Sony Vegas Esto nos sugiere Que si tenemos un vídeo En el cual Tenemos aquí 700 pistas La previsualización Nos la llevamos a otro monitor Y tenemos solo las pistas En un monitor Pero bueno Eso ya lo veremos Ya lo veremos Se nos queda mucho por ver Bueno Como os decía Y vamos a ver el ejemplo Bueno pues aquí es el ejemplo Si habéis visto el vídeo De APCastractor Veréis que hay un momento determinado En el que yo me equivoco Y en vez de decir Google Chrome Digo Mozilla Firefox Pero no me doy cuenta En el mismo vídeo Sino que me doy cuenta Después en la edición Como suele ocurrir siempre ¿Qué es lo que haces? Pones por aquí abajo Quería decir Google Chrome No hombre Vamos a hacerlo un poquito más divertido Y decidí hacer precisamente esto Rojo Justo con el audio de la alarma Blanco y negro Rojo Desenfoque Y por encima Google Chrome Que viene hacia ti ¿Vale? Vamos a verlo desde aquí Y así es como quedó Así es como quedó ¿Vale? ¿Cómo hacemos el rojo? Si os acordáis Estuvimos viendo un efecto De vídeo Que era el de corrección de color Bueno pues yo me cogí El corrector de color secundario De hecho lo podéis ver aquí Que está en color verde Bien No está aquí en blanco Está en color verde Me lo cogí Y en personalizar Me lo desplace Como veis La ruedecita al rojo Esto depende de para donde Te lo desplaces Pues te coloreas Toda la imagen Con determinados colores Que lo dejas aquí Color natural Centrado Que lo dejas por aquí Verde, verde, verde Que te quiero verde Pues así Así No tan rojo Me puse Pero me puse Me puse un poquito rojo Me dio ahí La vergüencilla ¿No? Muy bien ¿Y cómo hacéis el blanco y negro? Pues con el mismo efecto Pero en vez de venirnos ahí Lo que hacemos es que A ver, esperaos Ahí Lo que hacemos es que Nos quitamos saturación Yo pongo saturación Que la saturación Suele estar por aquí Al uno Pues si me la quito la saturación Me quedo a blanco y negro Y así es como funciona El tema O gamma y todo esto No hace falta tocarlo Para nada Mira Imagen quemada La hemos dejado quemada La imagen Doble clic Doble clic Doble clic Lo dejamos todo al natural Abajo la saturación Y en blanco y negro Y en blanco y negro lo dejamos Eso es Google Chrome Melón Bueno, pues como habéis visto Yo esto ¿De dónde lo cogí? Yo lo cogí de Una imagen de por aquí Bueno, concretamente Por esta 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 Justo este fotograma Donde he venido a caer Por casualidad Le di aquí Y lo guardé En la carpeta Donde tengo el proyecto Que ya sabéis Cómo me organizo En vídeos Y aquí La imagen 1 Precisamente Pues es Esta Es esta La imagen Como veis Pues no se ve No se ve mal Del todo Está bastante bien Y a la hora de hacer el proyecto Como aquí Lo has dejado rojo Y aquí lo has dejado en blanco y negro La calidad es imperceptible El que haya perdido Aunque sea Un poquito Por ser JPG Y más o menos Eso es lo que quería enseñaros hoy Cómo podéis coger De un fotograma Y pillaros De un fotograma Una imagen estática Para hacer Como si hubieseis pulsado El botón de la cámara De la foto Para que os tirase Una foto Mientras estáis grabando Lo que es lo que pasa Que claro En este vídeo En este vídeo En el de APK Extractor Yo me equivoco Y no tengo ni siquiera El mando en la mano Ni tengo a nadie Que me grabe Que le dé a este Ni nos hubiésemos dado cuenta En ese momento Estos son cosas típicas Que se hacen en postproducción Por eso es tan importante La postproducción Por eso es tan importante Saber editar Editar bien Y tener un poquito De creatividad A la hora de editar No es que digamos Que esto es lo más creativo Del mundo Ni lo más difícil Del mundo Por supuesto que no Yo tengo una edición Bastante sencilla Como veis Edito en Sony Vegas No hago efectos En After Effects Ni evito Uy evito Digo Joder Estoy hoy Trabalenguero Ni edito Tampoco Con Con Adobe Premiere Con Final Cut No iba a editar Porque no uso No uso Mac Pero de todos modos Lo que yo os digo No es que yo haga Una edición Fabulosa de la muerte Pero como veis Editar es muy importante Porque te has equivocado Dando un dato Y eso no es riguroso Si tú lo dejas tal cual Pero oye De una manera graciosa Has sabido Esquivar el bache ¿Eh? Como se suele decir Esquivar el bache Lo has esquivado Y encima te ha quedado chulo Como ves Te has equivocado Has dicho Mozilla Firefox Y ya está Y lo has dejado claro Y encima pues Queda chulo Con eso Pues lo que os quiero decir Es Es que A ver Le decimos que no Que es muy fácil Sacaros una instantánea Y con eso La reflexión que dejo Para hoy Es que Joder Que cara de cabreado Tenía aquí Uy Madre mía Ahí Esta me gusta Esta me gusta Con esto Lo que os quiero decir Es que Es muy importante Saber editar Es muy importante Que le pilléis el gustillo Y que os guste editar Porque Vídeo que no editéis Con un poquito de calidad Vídeo que no os va a quedar bien Y ya está Es que las cosas Vamos a ser sinceros ¿Todos vosotros Grabáis bien a la primera? Es decir Es verdad que a mí Tomas falsas No me salen Porque tampoco digo cosas Ni llevo guión Y por lo tanto Se me olvida Ni tampoco Si me río Vuelvo a repetir la toma Porque a mí no me importa Reírme aquí en un vídeo Con vosotros Es verdad que yo Tomas falsas No tengo Pero hay cosas Que recorto Directamente Porque están mal grabadas Hay cosas Que lógicamente Hay que recortar Hay que modelar Vamos a ver A mí no me sale Un vídeo Tal como lo grabo Estalla Para subirlo Lo primero Porque ya sabéis Que pongo Lo primero La intro Claro Eso para empezar Y lo segundo Ya sabéis Que pongo Mis pequeños títulos Que pongo Mis pequeñas transiciones De un lado a otro Y lógicamente Luego Llevo el audio Por separado Con el micrófono De solapa Y me es 100% necesario Editar Para juntar Ese audio Con ese vídeo O sea Así que lo que os quiero decir Es que editar Es necesario Necesario Si queréis hacer Vídeos de calidad Hay que editar Y la edición No es una cosa Por así decirlo Trivial Que tú lo haces así Y ala Ya ha quedado bien No hombre Necesita un poquito De Un poquito De De esmero De que No es difícil Ya lo estáis viendo Que no es difícil Que Sony Vegas Es un software Que tiene mucho potencial Pero que el potencial Lo ponéis vosotros Y el límite El límite Lo ponéis vosotros Y no es difícil Tampoco Ya veis Un módulo Otro módulo Otro módulo Y el de audio Y por aquí Unos cuantos efectos Y poco más Poco más Poco más Los fundidos Y Y chimpuni Se acabó Con lo cual No os comáis el tarro Aprended a editar Que os guste Que yo no entiendo De verdad La gente que dice Oh Joé Sobre todo Gente que está empezando En Youtube Que se supone Que tendrían que tener La más ilusión posible Porque cuando yo empecé Hombre Ahora Ahora estoy más Muchísimo más ilusionado Porque veo que esto funciona Y veo que os gusta Y ahora vamos Tenemos ya El millón de suscriptores Digo Uy 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 Millón de suscriptores El millón de reproducciones Y vamos a alcanzar Los 4000 suscriptores Y estoy muy emocionado Pero lógicamente Cuando tú empiezas Empiezas con ilusión Porque es algo nuevo Pues no entiendo Las generaciones nuevas De youtubers Que ya desde el primer momento Empiezan Joder Qué asco con editar Joder Tarde de editar Es que no me gusta nada Editar Yo a mí solo me gusta grabar Amigo Es que es un gaje del oficio El tema de editar A mí me gusta mucho grabar Sí Además me encanta Cuando Pablo me graba Y como en el vídeo Del dron De la review Que va a salir por aquí Como en el vídeo Del dron Nos vamos a la calle Y editamos Y grabamos Perdón Con dos cámaras A doble plano A mí me encanta Pero cuando vengo a casa Y me pongo a editar eso Me lo paso bien Así que pillad eso Y tened muy claro Que editar Es necesario Nosotros nos vemos ¿Dónde? En el próximo vídeo Como siempre